¿Qué es lo que se puede hacer para la opinión? Si está fuera de buen alcance, fuera de buena voluntad, no está en una situación muy insegura. ¿Qué es lo que se puede hacer para la gente? Si me permite trabajar, me estoy escribiendo, me estoy limpiendo la casa y me voy a hacer el otro. ¿Qué es lo que se puede hacer para la gente? La persona es una persona potencial para asesinar a otra gente también. ¿Y la comprensión? Una oportunidad que me da Abo, ciudadano crítico, está de liberar y intercambiar con mandatarios. Fue ya domingo 30 de junio, 7 horas de noche, arriba a la red social del gobierno de Corzón. Y para mí, como bien, me veo que la lista de mi esposa aquí, con la mitad de la lista de... de la red, de la esposa. Un producción de directorado de comunicación y información del gobierno de Corzón.